Becas Maule es un esfuerzo en inversión pública en la región en conjunto con la Universidad Católica del Maule. De los 99 especialistas egresados, 11 han llegado al Hospital de Linares. Estamos culminando la primera fase de Becas Maule, denominada Becas Maule 1, que es un programa de formación para médicos especialistas, en el sentido de que en el año 2013 partimos con esta estrategia a fin de dotar de médicos con distintas especialidades en los distintos centros de salud de nuestra región. El proceso de Becas Maule 1 ha sido de alto impacto. Señalar que la brecha de especialistas que teníamos nosotros era de alrededor del 43% se cierra con esto. A la fecha nos han llegado 11 especialistas por Becas Maule, desde el año 2016 a la fecha, en distintas especialidades, traumatología, dermatología, psiquiatría, cirugía, pediatría, entre otras, y eso nos ha permitido poder aumentar nuestra capacidad resolutiva y anestesia, por supuesto, con la doctora Baeza, que también se incorpora a nuestro equipo. Los profesionales egresados de 11 especialidades, entre otras, medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, anestesiología. Y la verdad que yo llegué contenta porque yo ya conocía desde antes el hospital, porque hice mi pregrado, mi formación de pregrado acá, entonces ya conocía Pabellón, había hecho una lectiva en anestesia, no era algo nuevo para mí, sabía cómo era el ambiente y me gustaba. Y la verdad que con ganas de aportar al Hospital de Linares y de devolver en el fondo lo que se me entregó, la formación del pregrado. Bueno, sin lugar a dudas, es motivo de orgullo para la universidad, el siempre tener el espíritu regional, poder ser una contribución real al desarrollo de la medicina, desde nuestra facultad y de nuestra universidad. El proyecto, nosotros desde el inicio siempre tuvimos la intención de participar y por sobre todo además se destaca el sello de excelencia que lo comentó la doctora, los profesionales que docentes o profesores son de primer nivel. El programa ha disminuido en la región la brecha de especialistas en 54% y en Linares esta disminución es de 43%.